Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des una campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues ha radicalizado, evidentemente, su postura es mucha la presión que le está metiendo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en el tema migratorio, el flujo migratorio, que es ahora sí que la cuña por medio de la cual el presidente Donald Trump está queriendo que México obviamente responda a sus intereses de Estados Unidos, sobre todo en este tema de los constantes flujos migratorios de habitantes de los países de Centroamérica. Y es que este tema de los aranceles, aplicar primero el 5% y así paulatinamente hasta llegar al 25%, ha puesto nerviosos tanto a empresarios del lado de México como del lado de Estados Unidos. Y aunque hay quienes han expresado el respaldo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en virtud de que México es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, también del lado del país de Norteamérica, de Estados Unidos, hay quienes han refrendado el respaldo a Andrés Manuel López Obrador y no están a favor de esta postura de Donald Trump. Sin embargo, incluso hay quienes dicen que en la Cámara de Representantes de Estados Unidos se le daría el apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, salió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a decir, momento, yo soy el que tengo el apoyo y yo soy el que tiene el sartén por el mango. Así que Donald Trump afirmó que lo más probable es que el próximo lunes entren en vigor los aranceles que ha anunciado para castigar a México por sus políticas migratorias, pese a la negociación que sostendrán representantes de ambos países. Entonces, en este sentido, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, él considera que hay un 80% de probabilidades de negociación con Estados Unidos en este tema de los aranceles. Sin embargo, la respuesta de Donald Trump fue muy puntual, lo dijo de manera textual, de la siguiente manera, creo que lo más probable es que los aranceles entren en vigor y probablemente estaremos hablando durante el tiempo que los aranceles estén funcionando. Van a ser pagados, es lo que advierte Donald Trump. El mandatario estadounidense indicó que mañana, es decir, mañana miércoles, habrá una reunión con representantes de México para ver si se puede hacer algo para evitar la imposición de aranceles de 5% a todos los productos mexicanos, pero que cree que esos aranceles van a ser pagados. El cuestionado, durante una rueda de prensa en Londres, sobre la posibilidad de que algunos congresistas republicanos intenten bloquear su medida a Arendt Salaria, Trump dijo que eso sería ridículo y subrayó que el nivel de apoyo a su presidencia entre los miembros de su partido está en niveles récord. Esto es lo que comentó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre este asunto que obviamente está llamando mucho la atención y que también fue motivo de respuesta por parte del presidente de México en su conferencia mañanera. El presidente André Manuel López Obrador confió en que habrá un acuerdo con Estados Unidos antes del 10 de junio para que no se apliquen aranceles a productos mexicanos, tal como lo anunció su homólogo Donald Trump, pues aseguró López Obrador que hay indicios de que al país vecino le importa alcanzar una negociación. Luego de que Trump comentara en Reino Unido que ve probable que a partir de lunes inicie la aplicación de impuestos a importaciones mexicanas, López Obrador insistió en que esperará los resultados de la reunión que se prevé se sostenga mañana en Washington y pidió no especular ni asumir conjeturas. Lo dijo de la siguiente manera, es un abanico de posibilidades, mejor no especulemos, se va a ir informando de cómo van las cosas. Ustedes van a ser protagonistas fundamentales, todos los mexicanos, paso a paso, para no proyectar cosas que no deban. Hay muchos pronósticos de expertos, entonces que no tengamos cada uno nuestra propia reflexión, que esperemos mejor, eso es lo mejor, nada de conjeturas. Es lo que recalcó López Obrador sobre este tema. Lo cierto es que se espera que mañana se estén sentando los funcionarios de Estados Unidos encabezados por Mike Pompeo y los funcionarios del país mexicano encabezados por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y se espera ahí que se llegue pues a un buen arreglo. López Obrador ha insistido que quiere seguir siendo amigo de Donald Trump, aunque este presidente, el de Estados Unidos, le contestó a López Obrador, ya queremos acción, ya no queremos hablar, ya no queremos diálogo. Lo que quiere es que se frene este flujo migratorio para que en la frontera del sur de México con Centroamérica, ahí haya obviamente un retén, haya un control de todo este flujo migratorio. Así las cosas, estaremos informándote de cuál finalmente será el resultado de esta reunión entre Estados Unidos y México el día de mañana, como se tiene prevista allá en el país estadounidense. No olvides suscribirte en nuestro canal La Política en el Mundo. Recuerda, te informamos de lo que ocurre en el mundo de lo más importante. Hasta la próxima.